Usi Noticias informando desde Villa María de Triunfo, exactamente la avenida Pachacútec, la cuadra 31 de esta misma, porque estamos viendo en imágenes que han cerrado un tramo de esta principal avenida. Son prácticamente 20 cuadras que se ha cerrado de esta principal avenida, porque están realizando trabajos de mejoramiento de pistas de este sector. Ahora, esto queda al costado de mercados, de casas, y son los perjudicados, son los comerciantes que llegan a esta zona, los mismos trabajadores, que se empolvan. Nos indican los vecinos de que esta obra está paralizada en este momento, porque hace dos, tres días que no llegan a seguir, a continuar los trabajos de estas pistas. Miren cómo están pasando la gente entre todo el polvo, ¿no? Y también indican que esta avenida, pues, no hay información, no hay información por parte de las autoridades, no saben cuánto está costando este trabajo de pistas en esta avenida, tampoco saben cuándo va a terminar. Así es que mayor información le están pidiendo a las autoridades y rapidez en terminar y ejecutar esta principal avenida Pachacútec, en Villa María de Triunfo. Informó Tiffany Ticani para Usi Noticias. Gracias por ver el video.